muy buenos días a todos hoy te voy a explicar por qué comprar en miami porque es sencillo en miami para empezar tenemos el sol todo el año del primero de enero hasta el 31 de diciembre tenemos un clima tropical y por este clima tropical viene gente de turista todo el año esto permite que cuando ustedes comprar un departamento para investir para alquilerlo por vacaciones por turistas tenemos 80 por ciento de ocupación esto te dan aproximadamente 7 por ciento de rentabilidad por la compra que vale porque porque el precio a miami es barato es barato para que yo te dan y además miami no tiene impuesto hay solamente una taxa federal hace falta saber esto evita muchas cosas evita la doble aposición miami es también una ciudad internacional se habla el francés habla ruso se habla el español español habla a todos los sitios hay mucho cubano mucho colombiano argentino que viene entonces el mismo idioma esto es más fácil para comunicar con la gente todo el mundo habla español aquí en miami hace falta asegurar también que a una media horita de acá de miami tenemos los outlet los centro comercial los centro comercial con toda la ropa así pasas el día entero tantas cosas buenas que hay esto es muy 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 divertido miami también tiene restaurante mucho restaurante de diversidad francés cubano argentino diversificado también discoteca donde viene muchos famoso artista etcétera también miami hace falta saber que hay desay 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 desde el puerto de miami que es las segundas cosas visitada aquí en zetas y unidos estamos también hay 30 minutos más o menos de los everglades los everglades que es donde hay los cocodrilo se puede ver con la marquita con la elisa atrás desde hace todo el torno de esto orlando con el par de disney estás a tres horas de miami también de miami sale mucho crucero que puede ir a bajar más que en cuba a lo que sea entonces así si ustedes no sabía por qué porque había la ventaja mejor de comprar en miami ahora yo pienso que yo respondió a las cuestiones que había si ustedes tienen más que quieren más informaciones no necesitan contáctame por email o por teléfono o llámame o por whatsapp que es el mismo que mi número de teléfono y dame tu tu cuestión y así podemos conversar y arreglar lo que tú no sabes entonces si no acuérdate de hacer un clic a la campana así recibirá todos los noticias los nuevos vídeos que yo hago informando de cómo se hace la inmobiliaria y comprar y vender aquí en florida te doy un grande saludo y hasta luego bye bye